Noche de terror en México El infierno se desató. Grupos criminales aterrorizaron a las personas en los estados de Guanajuato y Jalisco, dos de los estados más importantes de México. En Guanajuato, hombres armados atacaron los municipios de Celaya, Irapuato, Silao y Apaseo el Grande. En redes sociales se publicaron varios videos e imágenes sobre los actos vandálicos, realmente muy perturbadores. Tras esto, la secretaria de gobierno de Guanajuato, Livia García, dijo a través de su cuenta de Twitter que lo que estaba ocurriendo estaba relacionado con un enfrentamiento entre autoridades y un grupo delictivo en el estado vecino, refiriéndose a Jalisco. Ella dijo lo siguiente y cita. Como resultado de un enfrentamiento en un estado vecino con un grupo criminal, se identificó a sujetos en dos municipios que intentaron incendiar establecimientos y autos. Les comparto que se confirma que hay detenidos. Y la acción delictiva está contenida y bajo control. No hay lesionados. Por su parte, la máxima autoridad de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, indicó que no hubo lesionados y que agirió instrucciones y órdenes para que se reforzara la seguridad y hubiera operativos. Aún así, lo que se vio en Guanajuato fue realmente el terror. Ahora bien, en Jalisco hubo bloqueos y quema de vehículos por parte de grupos criminales, principalmente en el municipio de Zapopan, un municipio que no solo es de los más ricos de Jalisco, sino de los más ricos de México. De acuerdo con las autoridades, esos hechos ocurrieron en diferentes carreteras. A Saltillo y Chícharo, en San Isidro y Río Blanco, y en Valle San Isidro y San Isidro. Pero, ¿por qué ocurrió todo esto? Bueno, según las autoridades de Jalisco, quienes aseguraron que no hubo lesionados, los actos vandálicos se debieron a un gran enfrentamiento previo que hubo entre las fuerzas del orden y miembros de un gran grupo criminal. Este primer choque y enfrentamiento se registró en el municipio de Cuquillo, Jalisco, y por parte de las autoridades participaron miembros del ejército y la Guardia Nacional, además que reforzaron otras fuerzas del orden. Los hechos fueron tan brutales que incluso el presidente de México tuvo que hablar sobre el caso. Andrés Manuel López Obrador, igual que las autoridades estatales, señaló que los terribles hechos se desataron luego que elementos de la Secretaría de la Defensa se enfrentaron con miembros de dos bandas que participaban en una reunión clandestina. Que en este enfrentamiento hubo detenciones, incluyendo a los jefes de grupos, aunque no precisó los nombres de ningún detenido ni de ninguna organización. Aún así, según especialistas, podrían ser del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más terribles que actualmente opera en México. Ahora bien, el presidente mexicano también explicó que tras las acciones de violencia en Jalisco y Guanajuato también hubo más aprehensiones. Y que actualmente las fuerzas de seguridad tienen bajo control el área y están haciendo investigaciones para detener a más delincuentes. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, que en México se desató el infierno y que literalmente ayer fue una noche de terror. Para esos expertos, el problema criminal en México se debe a que en el país hay una gran corrupción y hay una gran impunidad. Pero no solo este gobierno, esto viene desde hace muchos años. Y es que las autoridades, ya sea porque se vendieron o porque las amenazaron, se han doblado a los grupos criminales. Y por otra parte, cuando por fin se detienen a los delincuentes, al final no se hace justicia. Sí, el problema de México es la corrupción y la impunidad. Y aunque actualmente muchas autoridades supuestamente están peleando para erradicar esto, la situación es tan difícil que no se sabe si realmente van a poder lograrlo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Sobre todo si eres de Jalisco o Guanajuato, déjame tu opinión del caso. ¿Cómo viviste lo que ocurrió? Dime qué piensas. Cuéntame tu historia. Quiero conocerle. ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi nuevo canal Marco Antonio C. Te prometo, te va a encantar. Marco Antonio C. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.